buenos días desde el campo aquí estoy con este pesado julián aquí le tiene pero que pesado si es que no me deja, tiene que estar siempre chupando siempre pero que tío eres quítate de ahí hombre hoy tenemos un problema que pasa guapo que pelo tiene como se está de gordo el tío un día te vamos a echar los pantalones encima el lomo canalla encantado de que le montes ya te lo digo yo que este tío no tiene ningún inconveniente pues hace por lo menos desde que compré la vaca yo creo que no le he cogido nunca 7-8 años que no le cogemos pero yo bien seguro estoy que a este tío le ponemos el cabezón y no pero si es que es una malva a ver que tío eres muy manso si es que es un petardo si se ha criado conmigo venga que os voy a contar hoy tenemos un problema vamos problema en principio preocupación en principio preocupación y luego ya veremos si es problema porque tengo esta de parto vamos tiene síntomas de parto la vaca peor la más reciente la más reciente de todas que ya me la he liado más veces una vez una vez me acuerdo que se nos murió un chotino porque no me dejó ni cogerle estuve todo el día detrás de ella y no se iba no se iba y no se iba y estuve un día y al otro día y sabía yo que no había mamado me daba la sensación de que no había mamado y no me dejaba la vaca esa se pone ahora voy a ver si soy capaz de andar con ella porque todavía no ha tenido la cría porque sé que yo que en el momento que tenga la cría no voy a ser no no puedo ni arrimar me se pone que la importa poco patearme así que ahora con mucha paciencia la voy a intentar recoger los corrales y aquí puedo decir si no de un lado y de otro hasta que no estoy yo seguro de que el chotino ha mamado de que el chotino mamado no la dejo como tiene agua que trae agua que me ha sobrado de la ovea y en albidones y luego le enseño a ver que está todo tallado y y la como la llamo esta raquel la llama la bravida que sabe cuando siempre con ella pero yo la llamo la portuguesa y una vaca arisca bueno cuando se anda con ella es siempre ha respetado nunca ha hecho nada no ella siempre es arisca no se deja rimar pero se anda bien con ella pero cuando pare cuando parece terrible cuando pare me escarbo desde lejos y que sé yo que esa no la puedo yo entrar al choto porque se le importa poco darme y patearme si hay que conocer la vaca no la madre da igual y ya está eso así que voy a ser si voy a ver si soy capaz de meterla aquí en los corrales y la de aquí encerrar con agua y comida hasta que eso porque se está echando levantando echando levantando los síntomas del parto son ya inminentes vamos talla de parto prácticamente pero no sabemos lo que se puede estirar no igual tarda dos horas que deba tardar cuatro la primera vez que parió de primeriza me acuerdo que tuve una chotilla que fue la primera vez que yo vi que era arisca y que se me venía y que era la importaba poco hasta morderme la bicha y porque la tenía allí se ponía como un veneno la metí de cepo la chela soga la saqué para sacar la chotina porque la chotina se le había quedado una mano atrás la tuve que meter colocarla y tirar de ella a sacarla y era primeriza ahora los siguientes partos han sido todos bien han sido han ido todos más o menos bien mírala mírala se tienen que pegar ahí con las alambres mira mira cómo mirar no veis mira corriata a buen día pero qué 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 pero cómo rompe las mallas colondrina madre mía si está aquí curros madre 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 me destrozan los alambres de aro ya de tontería hostia tira para allá que te voy a dar corrida hasta que en el apeo de todas te ves fuerte y quieres pegar a la vieja madre mía si está echado ahí si iros país tiene 40 acercas para allá sola y tiene que estar aquí todo el día veis esto no puede ser cuidado que te que te que te mira aquí la tenéis a ver si está nada más que con las otras crías veis aquí la tenéis voy a ver si soy capaz de meterla no voy a enredar con el móvil luego la enseño cuando se metía porque estaba que tengo que andar con un cuidado que que vamos la tira para allá me ha tardado un poco en parís a ver si ya tranquila soy capaz de meterla pero no me no me fío porque porque tira para abajo pues ya se me cara ya se me cara enseguida no creas que y veréis cuando para ahora ahora todavía como no tiene cría todavía me deja pero luego empieza a escarbar madre mía como un miura tira para allá que voy a por detrás te pateo es no más porque estoy retirando la del chotino este como está como encarecida con los chotinos pequeños venga voy a acordar que esta picha no me fío yo de ella no vaya a ser que tenga yo algunas tonterías mírala ya me está riñendo pero si no has parido que la dejo aquí toda encerrada hasta que para está buscando el chotino si es que está encarecida con los chotinos chico madre mía qué problemón tengo aquí este es el de la orejona y aquella de la esto y estaba que ya ella ya tiene problemas y ya anda igual que las ovejas cuando se engorronan con los pecauen que te cojo y te pego un pateo que te ella es muy rica ya en cuanto que la levanto el palo está corriendo y ya y ya ya tira para allá tira para allá tira el corral y es que luego que está quedarse sola también sabe ella que no quiere tira para abajo es que si no la meto ahora cuanto que tenga la cría ya no me puedo arrimar ella y desde de lejos es cuidado es tira para allá así que está corta como como ya voy a cortar y me guardo el móvil como está de encarecida con el chotino de la orejona pues no que voy a echar el chotino de la orejona de que me ha visto andar con esa ha venido la bicha aquí a cuadrarse me cago en tira para abajo que te quete a ver qué haces con ella ya para allá y si la calientas ella sola antes la ya la rincona un poco y dice que irá para allá a ver si va el chotino delante está encarecida con ese chotino con el de la orejona tira para abajo luego estaba casi no se la puede calentar porque cuando la está echando de comer los perros mira si si no es tuyo nosotros ya como está este animal ya y no ha parido es lo mismo si la de aquí hasta que encerra sola hasta que para como levanta la cara la tía vamos tira para abajo tira para abajo que te quete me meto aquí que te quete que te quete que te quete tira para abajo tira para abajo a ver orejona vete tú con ella a ver si tira para abajo y lo pabao tira para abajo es que fíjate si la da por tener problemas a ver qué hago con ella esta vaca así no se puede ni tener se te muere el choto y no puedes no eres capaz de hacer nada vamos bueno para final me tío no se achica con nada está aquí con el más bruta bueno pues aquí la tenéis al final me pelea ahí con ella como estaba el tractor la da una vuelta conteniendo el trastor siempre sabes cuando hay que andar con una vaca así un poco por eso deja el trastor y no le he sacado siempre cuando estás con una alambrada o algo te puede entallar más de todas formas una vaca de esta yo creo que ya no corre detrás mí solo no me deja entrar pero para arrancar si no se arranca pero no puedo jugármela yo es no puedo jugármela porque me pega un eso me hace algo y a ver quién me suple a mí con estas con estas explotaciones que tenemos a ver menucha pero un parraqués y me pasa a mí algo así que por eso andamos siempre con tanto pesquis no es el miedo que tenga aparte del miedo de que te pueda hacer daño la vaca es que cuando cuando yo entiendo que cuando estamos más a lo mejor yo que sé pues te puedes permitir algún capricho de de arrimarte a la vaca pero cuando lo voy a dejar así cerrado pero cuando no le deja el palo allí bueno ahí está bien porque siempre que entre hay que entrar pero lo que estaba diciendo cuando cuando está uno solo hay que tener siempre mucho cuidado no sólo con estas que son recias sino con las manchas que no te pise que no te esto que no te entalles ningún sitio porque nosotros una baja es un chaperones a ver cómo hacemos a ver cómo hago yo con una baja a ver si yo me tengo que dar de baja lo que pasa no me entendéis quiero que me entende espero que me entendáis bueno pues aquí no nos queda otra nada más que esperar y esperar ya a ver qué pasa aquí está en la manga no aquí muy más se tiene que dar porque yo que sé la tiraría una soga los buenos desde algún sitio me subo a algún sitio me yo que sea aquí metía más sé que yo me de morir hecho todo no como en el campo el año pasado el año pasado el año pasado no el año pasado maría un choto espectacular espectacular madre que choto se ha ido con seis meses yo creo o siete tenía y pesaba 240 250 espectacular así como ya con una culera más si puede ser una quita más porque un espectáculo luego este año también estoy con más pesquis porque éste están haciendo choto del toro charolete y no sé cómo funciona este toro el mío tuyo mucho más tranquilo siempre ve porque yo del choto del toro mío todavía no he ayudado a nacer ningún choto han salido dos solos pero claro de éste es porque son partos fáciles no que cuando lo compras siempre hablamos de eso de la genética de parto fácil línea vida y todas esas cosas que escucharéis decirme de los toros no pero esta habrá vida a ver qué hacemos con ella así que nada voy a ir a las ovejas que tengo que subir ahí arriba tiene agua ahora la voy a echar un poco de no hay por fuera para que ya esté mejor no va a comer porque prácticamente no come ya con los síntomas que tiene pero quiero que os notéis mira esta vaca está siempre redonda siempre redonda pero cuando la vaca se pone de parto veis en los cuadriles arriba en los cuadriles arriba que está más marcados pues ya porque ahí arriba llamamos los cuadriles se marca los huecos eso se le meten un poco más dentro ayer por ejemplo estaba completamente redonda con una panza redondita y hoy ya está más marca cuando cuando me escuché decir está más marca la vaca ya porque está más marca cuando me refiero a eso a los cuadriles los huecos de los cuadriles arriba ahí cuando en la cadera delante es cuando digo yo que eso a la bebé tranquilízate que no va a salir de aquí hasta que no esté yo seguro de que tiene un choto y mamá en condiciones que no me la pegue otra vez que da mucha pena cuando da mucha pena más impotencia y rabia cuando una vaca está el chotino malo y se cuadra encima de él allí en el campo que está suelta a campo sabe cuando está suelta ahora todavía se puede andar bien con ella porque no tiene el choto pero fíjate cuánto que anda yo con el chotino de la otra madre se ha ido para arriba allí digo voy a haber hecho para abajo para arriba nada más la cara de la vaca te lo dicen digo voy a haber hecho otro destino probado meto la madre cuando me ha visto nada con el chotino salió para allá como diciendo cuidado que no andes con el choto digo parecita pero si todavía no es tuyo voy a atarlo y dejarlo atado por lo que estamos contando que no sabéis vosotros la rabia que da cuando cuando el chotino sabes tú que está sufriendo porque no está seguro porque no ves que la no ves que ha agarrado la teta que no que no ha mamado chotino y estás en el campo y la madre se cuadra allí a lo mejor sobre un carrasco sobre él y que no puede entrar a ningún lado y cuando entra escarba y se pone la vaca de encima y a ver cómo coge el choto y la da y te arrimas con la funeta todo lo que puede pero no te deja y así ya a base de estar muy pendiente luego ya le cogí el chotino cuando estaba ya muy mal y no pero yo creo que tampoco no es que no fue capaz es que luego ya no yo luego ya no sabes porque yo creo que es que chotino a lo mejor había parido ella parió le gusta como es una vaca sismo eso que no se retira le gusta mucho parir entre las otras porque había parido allí en un roble donde se estén todas y yo creo que alguna de las otras la había pegado la había un golpe o sin querer han pisado a chotino o algo porque ese chotino estaba nación muy fuerte y no es para que no hubiera agarrado la teta tenía que haberla agarrado luego ya no sabes lo que ha pasado no sé si es que el chotino lo han pisado o si es que algo pero como tampoco la vaca te deja arrimarte a él pues lo pasas mal es una impotencia y una rabia que te coge y te comes la vaca baja por el tracto y te importa poco pasarla por encima con el tracto a la vaca porque es que no puede ser pero bueno son cosas que son animales y a ver qué hace a ver qué hace hay que luchar y venga con ellos así que nada bueno bueno que os voy a dejar aquí no me queda otra sabéis lo que voy a hacer hoy voy a voy a como voy a ir no sé si quiero limpiar la nave es a donde tengo que tenemos que sacar la lana y limpiar la nave de d del cobertizo s d y están pendientes de la vaca el cobertizo eso donde está lo de las orejas porque tengo que meter toda la paja que pueda a mí me cae muy cerca y si meto unos paquetones porque yo creo que a lo mejor no me da menos como no nos da tiempo a comérnoslo antes de que llueva todo el camión pues si lo recono y está recogido y luego y luego de invierno ahí también se lo puedo echar pues si necesito porque si no tengo que andar aquí apartándolo haciendo un corral para guardarlo y luego tapándolo con un plástico cuando viene el día de ahí lo tienes volado así que todo lo que entre allí en el cobertizo aquel a ver si con el tractor puedo meter puedo meterla allí con el grande no entra pero con el chico así atrás voy metiendo aunque sea solo una fila y si puedo si me da altura para subir una encima de otra por mucho mejor así que nada voy a voy a seguir y todo el día para aquí y voy a trabajar para aquí por eso y no tengo cosas que hacer allí en casa pero voy a tirar aquí el día para estar pendiente de ésta voy a limpiar el tinao ese y ya me voy a traer el remolque y voy a limpiar el tinao ese y voy a eso de todas formas voy a subir antes antes de la vez a ver cómo están qué que ayer le ha hecho una bola no antes de ayer antes de ayer anoche tenía mucho pero no sé si la va a durar hasta mañana lo tengo que subirlo una bola venga ya voy contando ser felices por lo menos intentarlo como digo siempre y abrir contando qué pasa con ésta a ver si somos capaz de que para oro pare o a ver qué hace venga hasta luego cuidaros